Un poco estirado, me parece que no es entretenido y por mucho que sea One Piece, y me alegro de verlo, creo que este no es el camino para que los episodios, todos, sean entretenidos. Son necesarios estos episodios en los que pasan menos cosas, ya lo sé, pero Nakamas... Muy buenos Nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, soy Lufinumi y hoy os traigo la review, el análisis y las curiosidades del episodio One Piece 1022. Ya lo sabéis, y si no lo sabéis, lo vais a saber ahora, soy lector del manga, voy con el manga al día, pero en estos vídeos no hago spoilers. Así es, Nakamas, voy a hacer la review del episodio sabiendo lo que ha pasado evidentemente en el manga, pero me gusta hacer este review solo del anime, porque muchos de mis suscriptores solo siguen en anime, y si tú aún no lo eres, pues no sé qué esperas para suscribirte. Quiero mandar un saludo a Nakamas que comentó primero en mi anterior vídeo, así que un saludo para ti, Joan Bonet Putsch, y recordad que el primero que comente en este vídeo será saludado en el siguiente, vamos, como hago con todos los vídeos. Así que nada, Nakamas, comencemos con este análisis, este resumen de One Piece 1022. Vamos con el punto número 1, Nakamas, en el que veríamos a Chopper generando el anticuerpo este para el virus de los Onis de hielo. La verdad es que a Chopper se le ve bastante, pues, demacrado, por decirlo de alguna forma, se le ve bastante taburete. Que estaba lloviendo esto, y viendo que Chopper ya ha generado el anticuerpo, y digo, bueno, pues si estás tan mal, tómatelo, y luego sigue creando más de este. Porque para estar ahí trabajando medio muerto, pues para eso te curas a ti mismo, estás bien, y sigue generando anticuerpos. También veríamos al jefe, Hyogoro de la Flor, animando a los demás samuráis que estaban a punto de transformarse, sufriendo el virus de Loni y hielo. Mientras que los espiros de Kaido miraban con recelo a Hyogoro de la Flor, a los samuráis y a X-Drake, los que estaban protegiendo a Chopper. Ya no saben qué hacer para saltar estos dos e ir a atacar a Chopper, la verdad es que claro, qué van a hacer si son Apu y unos cuantos samuráis de Loniwabansu, este o como se llame, que parecen bastante débiles. No parecen la gran cosa, la verdad, y normal que no puedan con X-Drake, y esta forma de Hyogoro, que ahora veremos qué tan fuerte es. Vamos con el punto número 2, porque Hyogoro por lo que hace parece ser bastante poderoso, y dice que con esta transformación, estando ya transformado también medio Loni y hielo, afectado por el virus, está dando completamente su vida. De hecho cree que él morirá, y le pide a sus subordinados, al resto de samuráis o compañeros, que si en algún momento piensan que va a transformarse del todo, que acaben con su vida. Que no vale la pena que lo dejen vivo transformándose en Loni y hielo cuando ya esté casi transformado, porque si se acaba transformando al 100% va a ser un problema más para ellos, y no lo quiere eso para nada. A lo que una de sus compañeras samurai comenta que si este de verdad se transforma en Loni y hielo, en esa forma tan poderosa, ahora que Hyogoro está un poco más gordito y más grande, y le ha crecido el pelo, no podría antetenerle directamente. Esto quiere decir que en cuanto a fuerza, está bastante por encima de ellos, y que no tendrían forma de pararle. Hyogoro nos mostraría una de sus técnicas llamada Hana no Itoriu, o algo así. El caso es que tienen el nombre Hana, ya sabéis, como la Hana Hana no Mi de Nico Robin. Una palabra en japonés relacionada con florecer, flor y ese tipo de cosas, y por la animación que muestra Hyogoro, pues se ve. Las lucecitas no van a faltar en Nakamas, obviamente, lucecitas rosas por todas partes, en el ataque de Hyogoro, que sí que es verdad que parece bastante poderoso, se carga fácilmente a uno de estos de los Oniwabansu, o como se llamen. Ya sabéis que los nombres en Wano me los estoy fumando bastante, no me acuerdo casi de ninguno, pero es que lo que hay en Nakamas son muchos nombres raros, y de estos no me acuerdo. Mientras que Hyogoro sigue peleando contra el virus internamente, y dedicándole unas palabras tanto a Oden, su antiguo amigo, como a Luffy, su discípulo, o al menos el que ha sido su discípulo en Udon. Ese momento se ve bastante bonito, la verdad, ese momento con Luffy, ayudándole a aprender lo que era el Ryou y todo eso, y la música que había de fondo no me suena mucho de One Piece, no sé si la han puesto varias veces, pero estaba guapísima. Os recomiendo ver ese momento tan solo por la música. Y tanto ocuparía esto del episodio que estaríamos en el punto número 3, transiciones. Ya lo sabéis, las transiciones que no nos gustan, las que son normales de siempre, no son las del flashback de Oden que estaban muy guapas, así que en los comentarios, F por las transiciones. Vamos al punto número 4, Nakamas, una cosa que debería estar más interesante, pero que tampoco ocupó mucho del episodio y tampoco pasó nada, y es el domo de Onigashima. Luffy, en teoría, estaba durmiendo, que se durmió y le dijo a Zoro, protégeme, aunque sea que me saque la siesta 5 minutos para descansar por utilizar Gear Force, que, bueno, tampoco ha durado mucho en Gear Force. Vemos como Kaido utiliza un ataque por su boca, que es el viento cortante que utilizaba ya en forma de dragón, así que también puede utilizarlo estando en esta forma híbrida, la cual ya sabéis que está guapísima, un diseño increíble, la verdad. Vemos como Big Mom también ataca a estos, a Zoro y Luffy, luego los salva utilizando los samples. Kaido le echa la bronca a Big Mom por entorpecer, por meterse en la pelea, cuando Kaido simplemente quiere divertirse y ver lo fuertes que son estos. Mientras que Luffy se despierta simplemente por el samples, creo que ha dormido como 31 segundos por lo menos, imagino que para ellos serán 5 minutos, pero en pantalla ha sido como 30 segundos por lo menos. Luffy ha dormido muy poco, pero bueno, se le ve ya que ha sido un sueño reparador. Puedo utilizar otra vez el Haki, el Ryo y se ve que está listo para pelear de nuevo. Una lástima que cortemos y pasemos al punto número 5 porque siguen atacando a Heogoro de la Flor. Vemos como Queen va a atacarlo, pero Marco lo defiende y Marco comienza una pelea tanto con Queen como con King. Sinceramente esto sería lo mejor del episodio porque veríamos a Marco, el que fue comandante de Shirohige, su primer comandante además, un personaje que nos gusta mucho, con una habilidad muy guapa, peleando con los dos comandantes de Kaido, los dos más fuertes de la tripulación de Kaido, sin contarle a él obviamente. Marco comentaría algo y es que por mucho que esté peleando con ellos, que en otra ocasión les cogiese por el cuello a los dos y todo eso, que realmente le es bastante difícil pelear con los dos. A ver, esto tiene sentido, ¿no? Marco tendrá mucha más experiencia, lleva muchos más años siendo pirata, peleando y todo eso, o eso parece, pero estos dos realmente son mayoría. Están peleando dos contra uno y Marco pues tiene que esforzarse para pelear con dos comandantes siendo él uno. Creo que esta escena sería la más interesante de todo el episodio, la verdad, ver a Marco siempre es un disfrute y si os soy sincero luego pondremos nota a este episodio. Quiero que vosotros me dejéis en comentarios qué nota le pondríais al episodio One Piece 1022, luego le pondremos nota al episodio pero creo que esto es de lo mejor porque ha sido bastante flojito. Tanto que ya llegamos al punto número 6 en el que Pero Espero está llegando, viendo cómo Marco está peleando con Queen y King y vemos cómo Chopper finalmente, de nuevo dice que ya ha creado el antivirus, aunque el anterior episodio ya lo había dicho, si no me equivoco, y dice que para hacer la prueba va a probarlo en sí mismo. Vamos, lo que decía yo en el punto 1, cúrate a ti mismo y ya generas más anticuerpos estando tú tranquilo o antivirus o como quieras llamarlo. Chopper tendría una reacción bastante rara, como si se estuviera transformando en otra cosa incluso, le vemos esas marcas rojas, pero parece que no va a ir tan mal, es imposible que Chopper se quede así para siempre, ¿no? el resto de la serie, y esto tampoco puede ser un power up, así que vamos, el antivirus este, el anticuerpo de Chopper tiene que funcionar sí o sí, y si no Chopper quedaría muy mal como médico, que es lo que es. Mientras que algunos samurais están perdiendo las llamas azules que Marco les brindó pues para frenar un poco la expansión del virus. Veamos como Heogoro se ha cargado a todo el grupo ese de los Oniwa Bansu, creo, pero Heogoro de la Flor está completamente transformado, o parece que va a estar ya casi completamente transformado, por lo que tienen que ir a pararle a sus compañeros, uno muy gordito, el que también estaba medio transformado, que le estaréis viendo las imágenes, que estaba medio transformado, pero, punto número 7, sujeta a Heogoro de la Flor, y de repente Heogoro dice que sí, que aguanta un poquito, pero que acaben ya con su vida, que ha llegado a su límite, vemos curiosamente como el compañero este que le va a transformado pues como 10 episodios, de repente a la hora de dar el golpe de gracia a Heogoro y quitarle de en medio porque se va a transformar y va a ser un peligro mayor, de repente no está transformado, ni tiene ningún tipo de apariencia de Oni de Hielo, ni fuego de Marco, no sé por qué, imagino que esto es un error Nakamas, porque se ve bastante distinto, pero vemos como el compañero de Heogoro tiene que acabar con su vida, el episodio acabaría aquí, evidentemente, no vamos a ver la muerte de Heogoro así de repente, y esto queda para especular a ver qué pasa, si todo sale mal, pues Heogoro será el típico maestro de protagonista, que acaba muriendo, algo que ya hemos visto en muchos animes, en muchas historias, y si sale bien, pues esperemos que se salve, ¿no?, porque tampoco es un personaje que caiga mal. Y ya estaría Nakamas, hasta aquí el episodio, ojalá tener mucho más que comentar, como en otras ocasiones, que mis vídeos duran mucho más, y tenemos mucho más que teorizar, que comentar, pero es que Nakamas, de verdad, que no ha habido contenido, voy a decir ya la nota que le pongo al episodio, y voy a ser bastante crítico, porque de verdad que otra vez os digo que me he reído con One Piece, que han pasado cosas interesantes, que nos hemos enterado de misterios, que se han abierto misterios nuevos, cosas que, yo que sé, que te hacen amar One Piece, pero es que en este episodio no ha habido nada de eso, ni siquiera me ha entretenido demasiado, yo creo que la nota va a ser un 2 simplemente, o sea, me aburrió bastante, lo único rescatable creo que es lo de Marco, y todo lo demás me parece un poco estirado, me parece que no es entretenido, y por mucho que sea One Piece, y me alegro de verlo, creo que este no es el camino para que los episodios, todos, sean entretenidos, son necesarios estos episodios en los que pasan menos cosas, ya lo sé, pero Nakamas, este en concreto, pues ha sido bastante malo, esa al menos es mi opinión, espero que dejes tú la tuya en comentarios, ya lo sabes, comenta qué nota le pondrías a este episodio, además de poner F por las transiciones en comentarios, y nada Nakamas, que os voy a dejar por aquí a la derecha otro vídeo, que creo que os puede gustar, además dejaros por aquí a la izquierda el botón, para que os unáis a mi tripulación. Nos vemos en el siguiente vídeo, espero que sea más largo, un saludo Nakamas.